El vuelo, mil huecitos de febrero, hacia su eduario, de la alegría de la gente y de sus sueños. Y suelta el vuelo, recorre barrios con sus brazos, al dijeros, levanta el vuelo. Son mil huecitos que se escuchan, desde el cielo, montes de pie, hay un tamaño en la ciudad. En la calle, en el mar, en la esquina, y en el mar, con tu al lado y carnaval, es para ti. El vuelo, mil huecitos de febrero, que tu recuerdas un pequeño número. Son tiempos viejos, que con tu risa no parece, si hace nuevo. Son tiempos viejos, que con tu al lado y carnaval, es para ti. Son tiempos viejos, que con tu al lado y carnaval, es para ti. Son tiempos viejos, que con tu al lado y carnaval, es para ti. ¡Vamos! Un barranco por el pecado del suelo Como te rimeo Hay que imaginar En la ciudad En la rabla Y en el mar En la esquina Y en el bar Un aplauso Un carnaval Eres para ti Para Para Y 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